¡Hola familia! Bueno, hoy le he visto a Zeus un grano un tanto infectado, así que voy a proceder a quitárselo porque empieza a ser peligroso para él. Lo primero, como siempre, le limpio muy bien la zona y aquí os lo voy a mostrar un poquito más en detalle. Como veis, ese grano pues no tiene muy buena pinta y efectivamente pues no me equivocaba. Así que familia, se lo limpio muy muy bien toda la zona de la barbillita. Aquí veis como Zeus espera paciente y voy a coger los trocitos de papel para hacerlo lo más higiénico posible. Ahí como veis, fijaros muy bien porque sale madre de Dios lo que sale. Todo eso lo tenía mi niño en su barbilla y efectivamente no tenía muy buena pinta y ya me había ayudado cuenta. Después de quitarle este granito, Zeus ya no quería que le tocásemos nada más y como siempre os digo, lo respeto al 100%, así que voy a terminar volviendo a limpiarle toda la zona muy muy bien. Y lo que hago es, le dejo el papelito quieto y le voy dando toquecitos muy suaves para que vaya cicatrizando lentamente ese granito. De verdad os digo que lo hemos cogido justo a tiempo, que os ha parecido un poco impresionante, ¿verdad? Os leemos como siempre, un beso familia.